Un gusto estar aquí con ustedes para presentarles este concierto íntimo que está dedicado a la música de guitarra Este instrumento se le conoce hoy en día como guitarra renacentista porque es un instrumento del siglo XVI Y esta es la guitarra barroca Una indita en su chinampa estaba cortando flores Dierin dito la miraba y cantaba sus amores San silinki, san sobelin, motla tolzin, motla txialzin Ibuak iman jetlan esin, te petzalan tlan eshtia Toto tzitzit papatlani, tzitzikuinit loka meiali Ibuak iman jetla igua, te petzalan makitia Música ¡Gracias!